Música Bienvenidos una vez más a tu espacio vivencias de fe porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos Hoy contento porque de nuevo Dios levanta a alguien y lo trae a confesar con alegría Las maravillas que ha vivido en el amor de Dios y en su gran misterio de misericordia y compasión Te voy a dar pistas, quien viene hoy a invitarte a creer Un hombre joven, con mucha energía, muy inquieto, administración de empresas, mundo de los negocios, movimiento heredad Grupo de oración alabemos, Goa, el primero de tres hermanos Un hombre que le gusta la motocicleta, los carros, le gusta la aventura, sumamente divertido y un muchacho con mucha pila Vamos a ver, quien será ese hombre tan inquieto que viene hoy a darnos sus vivencias de fe Luis Enrique Minaya González, cariñosamente Quique, es un hombre adulto, joven, profesional, con mucha energía Tiene pasión por la vida, un hombre muy inquieto, pero que con esa inquietud en un momento se pudo haber confundido Se pudo haber perdido y con tanta energía en algún momento se pudo sentir destrozado, perdido Pero encontró a alguien que tenía más energía que él, alguien que era mucho más activo que él Y era el amor de Dios, que desde siempre lo rodeaba y lo cubría con su amor Él es un joven que ha encontrado la gracia de servirle a Dios, de darse a los demás, de vivir para él Y de confiar ciegamente que Jesucristo es el Señor Y que donde Dios termina de actuar, siempre comienza un proyecto nuevo Así que, te cuenta sus vivencias de fe, Quique, del Movimiento Heredal Bienvenido aquí a vivencias de fe una vez más, con mucho ánimo, con mucha alegría Un programa de mucha energía, como lo tiene nuestro invitado Un muchacho joven, inquieto, que rinde mucho, tiene mucha energía, pero energía de la buena Enrique Luis Minaya González, cariñosamente, Quique, conocido en el mundo de los creyentes Quique, bienvenido aquí Gracias por la invitación Yo te quiero dar las gracias, agradecerte ese sí, con tanta pila que dijiste y energía Cuando te invitamos al programa a contar tu testimonio Minaya González, ¿de dónde vienes tú? Yo nací en Santo Domingo, en el distrito, mi familia, de parte paterna, los Minaya, somos del Cibao Un saludo al Cibao, que sintoniza vivencias de fe y televida Muchas bendiciones para el Cibao, que seguro están los Minaya, ¿verdad? Aquí con nosotros Y González, de San Pedro de Macorís, San José de los Llanos San José de los Llanos ¿Y cómo naces? Háblame de tu nacimiento Bueno, yo nací un niño con muchas faltas Nací alérgico a la leche Bueno, yo era alérgico a todo Alérgico a muchos medicamentos Alérgico a muchas cosas Y con el tiempo se fueron dando cuenta que en vez de mejorar lo que empeorabas Cuando me ponían agujas o inyecciones Se daban cuenta que yo no cicatrizaba Entonces ahí también tenía esa carencia de la vitamina K Luego se dieron cuenta que tenía deficiencia en los huesos Ya tú sabes, un niño pequeño que nadie quería que caminara Todos los niños que tenían en mi casa Era que no camine el muchacho, el paso El primogénico de la casa El primer hijo de tres hermanos Y pensaban como que tú no ibas a sobrevivir Los médicos decían pronóstico malo mío Porque yo no comía A pesar de todo, no comía nada Dice, me cuenta mi mamá que de 10 cucharadas que me daban Yo vomitaba, vomitaba 9 Y la una que me comía más adelante la vomitaba Que dolor tan duro para tu madre debió haber sido eso Y para tus padres Bueno, en ese momento de mi vida es que mis padres Especialmente mi mamá Empieza a asistir a una comunidad en la Santísima Trinidad Y en la comunidad es donde conoce lo que son los carismas Y ahí conoce un médico Que fue el pediatra que acompañó a mis padres Digamos que hasta que yo empecé a mejorarme Recuerdo que mi madre decía que el médico se llamaba Carlos Y que en cada consulta el médico oraba en lenguas por mí Qué bendición, un pediatra que oraba Oraba en lenguas Y ahí entonces empiezo mi mamá y mis padres A tratarme con ese médico Ese médico fue el cuarto médico Que yo, el cuarto pediatra Yo con dos años O sea que en medio del niño vulnerable El primogénito que se puede morir En la Biblia se dan esos casos El primogénito que se puede morir Tu madre busca de la fe Y encuentra un pediatra Que ora y que cree en Dios Yo quiero bendecir y saludar En el nombre del Señor A todos los médicos que nos estén escuchando A las personas que trabajan en la salud Y motivar que ciencia y fe no son incompatibles Que la ciencia se hace más ciencia cuando es movido por la ciencia de Dios Por el que todo lo sabe y el que todo lo conoce Pues qué bendición, un médico que oraba Yo imagino que tu madre salía con esperanza De que Carlos chequeaba a mi muchachito y oraba Pues parece que esas oraciones sirvieron de algo en tu vida Yo más adelante Mi mamá ya en la comunidad Se entregó completamente a la comunidad Mis padres en la Santísima Y en cada comunidad oraban Porque el Señor mandara a sus ángeles Que me cuidaran y me sanaran Y mi madre cuenta que yo pequeño Cuando ella se iba La muchacha de servicio que me atendía Decía que cuando yo Mis padres se iban Yo me iba para el cuarto a jugar Y que yo me ponía a jugar Carrito y muñeco Conversando y hablando Y la señora tenía miedo Le daba miedo Es un niño solo jugando Y hablando y corriendo Y luego mis padres cuando regresaban Ya como era un evento muy continuo Me preguntaban a mi Que con quien yo jugaba Que con quien yo hablaba Y yo le decía a mis padres Con el Señor de la Linterna O a veces le decía El Señor de la Sancleta Yo le decía No Sancleta Sancleta ¿Y quién era el Señor de la Sancleta? En una En una Luego de una misa De un retiro Mis padres Van conmigo cargado Yo con tres, cuatro años A la oficina del padre En ese entonces era el padre Esquivel En la Santísima Trinidad Y mi padre me tiene cargado así Yo con la cabeza hacia atrás Y delante está la oficina del padre Y están conversando con el padre Y de pronto le digo yo a mi papá Papi mira El Señor de la Sancleta El Señor de la Luz Y señala un cuadro De Jesús de la Misericordia Ya tú te imaginas El evento Mi mamá O sea que el Señor de la Sancleta Que decía el niño El Señor de la Luz Y de la Misericordia Era el mismo Señor Que te acompañaba Porque el Señor tiene sus planes Como dice la palabra de Dios Quique Desde la eternidad Antes de que Ya desde que eras bordado En el vientre de tu madre Ya yo te conocía O sea que el Señor conocía A Quique Sí Y sabía que ibas a durar Que O sea que tuviste esa gracia De relacionarte con el Señor Milagrosamente Más adelante Mi madre llega Ya yo con seis años Mi madre llega del trabajo Y me encuentra En la meseta de la cocina Comiéndome una fuente Grande Yo que no comía Una fuente grande De conflé Y mi mamá se molestó Le dijo de todas Las mujeres de servicio Que como era posible Que ella me deja A mí comiendo conflé Que yo no puedo tomar leche Que yo soy rico A la leche Que ahora hay que internarme Mami se pone paranoica Me recoge Y vamos para el médico Porque cada vez que tú comes leche Me da alergia Se me irrita la piel Y no me pasó nada Te sanaste Fui al médico Y nunca me pasó nada Y mami asombrada Pero y que fue Y las mujeres de servicio Le dijo no El se bajó Esa fuente entera De conflé Y ya tú Tú tomas leche Y hoy en día Con a medida del tiempo Mis padres Nos hemos dado cuenta De que O sea Que todas esas alergias Que yo tenía Fueron salando A los ocho años Mi abuela dijo Que yo Mi abuela dice Rompiste fuente Todo lo que no te comiste Cuando era pequeño Te lo estás comiendo Deboras A los ocho años Empecé a comer Como un animal Entonces el niño Sanó El señor La zancleta Bendito sea el señor Jugaba contigo Y te sanó Y que bueno Que estás vivo El niño A ti madre Que te han dicho Que tienes un niño De mal pronóstico O tienes un niño Vulnerable Y sufres tanto Porque no hay nada más Parecido al corazón De Dios Que el de una madre Órale al señor Por tu niño Por ti Que te pida sabiduría Porque a lo mejor Te pasa como Quique Y ves aquí Que convertirse En un hombre Y un hombre de Dios Pero que bueno Que te mantuviste vivo Y que bueno Que creciste En una familia Entonces tu madre Doña Eugenia ¿Verdad? Doña Eugenia ¿Qué significa Doña Eugenia para ti? Doña Eugenia Que buscó de Dios Para que su Dios Se salvara Y que está Viéndote aquí Sintonizada En Televida En este momento ¿Qué significa Doña Eugenia para ti? Yo quisiera que tú Se lo digas Aquí Yo te puedo A mi mamá Yo la amo a esa mujer Yo la amo muchísimo Ella fue la que me dio La motivación Y el ejemplo De entrarme A los caminos del señor En momentos de mi vida En que yo me veía Hecho un desastre Yo tengo el recuerdo Pequeño Que mi mamá Cuando en mi casa Hacía falta economía O estaba uno De mis hermanitos enfermos O había un problema Yo la veía a ella Haciendo todas las tardes En una mecedora En su cuarto O en la sala Rosario Y hacía novena De la misericordia Novena de la prosperidad Y yo veía a mi madre Que en cada momento difícil Ella hacía el rosario Y un momento En mi vida difícil Yo dije Bueno Vamos a ver si esta Como digo yo En mi vocabulario Si esta vaina funciona Vamos a su rosario Y efectivamente Así empecé yo Amando a la Virgen A través de mi madre El ejemplo de tu madre Y tu padre Don Luis Minaya Cuéntame de él Mi padre siempre fue un hombre De predicar De predicar la palabra de Dios Siempre en comunidad Él predicaba Yo siempre lo recuerdo A mi papá Hablando en retiros Y en charla De Dios Y es psicólogo Y es interesante Ambos Ambos son psicólogos Supe por ahí Que tu padre y tu madre Son colegas míos Bendiciones Son los dos psicólogos Sí Pues muchas bendiciones Y en ellos A todos los colegas Que día a día Hacen ese trabajo Mando bendiciones En el nombre del Señor Y mi padre siempre predica Y hablaba en las charlas Y le metí el toque De la Biblia De los santos De los apóstoles Y habla mucho De los apóstoles Y eso me llamaba La atención El tema siempre De los apóstoles Y la personalidad Y es ahí donde yo Empiezo a tener Como ese llamado Como que de los apóstoles De los santos Quienes son esas personas O sea que por el ejemplo De Doña Eugenia Y de Don Luis Y tu vulnerabilidad De niño Entre el niño vulnerable Que se pudiese morir Y que eres permiso Tu madre Que ahora el rosario Y la novela Novenas Tu papá que da charlas Y habla de la Biblia Y el Señor De la Sancreta Dios Que te visitaba Te fuiste formando En la fe Pero parece que En la familia Minaya González Siguió creciendo ¿Verdad? Luego de ti No se quedaron Solo contigo Mis padres Mis padres tuvieron Dos bendiciones más Samuel Que es el El del medio El segundo Y el más pequeño Que se llama David Mis dos hermanitos Samuel como Samuel de la Biblia Y David como Que le sigue Sucesor David O sea nombres bíblicos Nombres bíblicos Samuel y David Samuel es médico Tengo entendido Samuel es médico Y David es mercadólogo David es mercadólogo Y tu de donde sale El nombre de Enrique Luis Mi familia completa Se llama Enrique Mi abuelo Se llama Enrique Y en honor a mi abuelo A mi padre A mi total abuelo Y a mis tíos Es que me ponen Enrique Para seguir la tradición Como el primer Y aquí en este programa Hay muchos abuelos Que nos sintonizan Y abuelas Y la figura del abuelo Yo quiero rescatarla Porque a veces Se ha olvidado Lo que impacta La vida de un abuelo En los niños Supe por ahí Como que el abuelo tuyo Ese abuelo Como que fue muy importante Háblame de tu abuelo Mi abuelo De parte paterna Era un hombre muy honrado En el pueblo En Licea Almedio Lo conocían Por ser un hombre honrado Y un hombre Un caballero Un hombre así honrado Incluso hay calles Que tienen el nombre de él Enrique Minaya En Licea Almedio Y del lado de mi madre Mi abuelo Materno También un hombre muy honrado Y mi abuela Que todavía está viva Una mujer Muy de fe A través de ella Yo recibí mucho Muchas sanaciones Y muchas creencias En sí católicas Porque cuando chiquito Yo acompañaba a mi abuela Desde pequeño A la iglesia Y mi abuela Recuerdo que me cuentan Que cuando yo nací Con problemas Y con toda esa deficiencia Le hice una promesa A la Virgen de la Alta Gracia Que si yo me sanaba Ella iba a vestir un blanco Un año entero De blanco Y cuando yo veo fotos De yo pequeño Todas las fotos Mi abuela sale Blanco Con vestido blanco La abuela vestía de blanco Por la promesa Que le cumplió la Virgen Y todo ese niño Que estaba tan rodeado De la vida de fe Vamos a ver Como interactúa Con el mundo Y como va creciendo Y que pasa luego Con ese niño Que se salvó Para encontrarte con Jesús Pero quédate aquí Permanece en vivencia de fe Porque luego de esta pausa Seguimos viendo Las testimonios de Quique En el nombre del Señor Todos mis amigos De chiquito Que yo tenía del colegio Comenzamos a salir A dicotequía Calle Playa En ese momento Estaba muy alejado del Señor Yo tenía mucha carga De pecado Música 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 Música